Freddy Navas, del Movimiento Campesino, comparte sus perspectivas de cara a la reciente conformación de una coalición nacional. Dentro de la Alianza Cívica y Luna, han habido unos pleitos de chavalitos, se puede decir. Tienen que ir, o pleitos de novios, que se tienen que ir a otro país, a la luna de miel, para venir con soluciones acá. Nosotros, a pesar de que somos campesinos, sí somos muy serios en las tomas de decisiones. Una de tantas, te puedo decir, pues el hecho de permanecer y estar dentro de la Alianza Cívica, para nosotros no ha sido ni es nada fácil. Si todos ellos fueron los que aplaudieron cuando nos querían quitar nuestras tierras, anduvieron hasta en China, en todos esos lugares, haciendo de los grandes negocios con nuestras tierras. No es fácil tampoco para nosotros estar ahí. Pero tampoco podemos decir de que no son nicaragüenses. Ellos son nicaragüenses y, como nicaragüenses, tienen todo el derecho a estar unidos, a organizarse, al igual que la UNAB, tiene todo el derecho del mundo, los que creen y que piensan, como ellos, a organizarse y a estar unidos. Los que no se sienten representados dentro de la Alianza Cívica o dentro de la UNAB, entonces tenemos al movimiento campesino. Navas también se refirió sobre el papel de los exiliados y la situación actual que vivimos los nicaragüenses a diario. Mira, por ejemplo, acá en Nicaragua, la realidad en el exilio es dura, es triste, es triste. Decía un salmo, se me pegue la lengua al paladar o se me seque la mano derecha si hay un día de ti, Jerusalén, que no me acuerde. Igual pasa con lo de Nicaragua. No hay días que nuestros hermanos nicaragüenses en el exilio no se acuerden y anhelen regresar al país. Pero la realidad que vivimos acá es otra, por completo. Mira dónde está la policía, esperándonos a cada paso, a cada cuadra, en cada lugar. Además, brindó su opinión sobre las recientes declaraciones brindadas por Francisca Ramírez, donde aseguró que Medardo Mairena busca revivir al partido político PLC. Yo decía que ella viniera acá y que luchara junto con nosotros, pues, verdaderamente. Pero también, pues, en el caso de Medardo Mairena, yo lo he dicho de una manera pública, si hubieran conversaciones o pláticas por debajera, como se dice aquí, o debajo de la mesa, sería el primero yo de venirlo a denunciar, porque nosotros si algo no ha caracterizado es la transparencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.